Hola chavales, soy Fonseu y estamos en Goodsbane Un juego gratuito que tenéis en Steam para descargar Os lo dejaré en la cajita de descripción del juego por abajo Y nada, vamos a darle un vistazo He visto que tienen muy buenas opiniones Es algo rollo... Como un diablo, un arte, un RPG de estos Pero en plan IDL IDL, ¿no? Se llaman así los juegos estos No sé si tienen una abreviatura o es que... No sé decirlo directamente IDL, quizá, no sé Entonces, vamos a dar un vistazo Como os he dicho, tienen muy buenas opiniones en Steam Y nada, vamos a ello Entonces, ya sabéis que traigo Un montón de juegos aquí nuevos que salgan en Steam Para probar Y los vemos juntos Entonces, le damos a esta New Game Dejadme en la cajita de comentarios qué opináis Al final del vídeo, si eso Y me aparece aquí como un inventario De un juego de este estilo, ¿no? De estos... Le daremos un tutorial porque no tengo ni idea O vamos aquí a MISC Podemos cambiar la resolución Así Vamos Ahí estamos Fullscreen Códigos no sé qué Científico no sé cuánto Un montón de cosas Pero no veo una opción para ponerlo en español Eso le resta puntitos Pero bueno Battlefields Resting Area Clic Here Open Area Grid No me queda nada claro Character Este es nuestro personaje Llevamos una hacha, ¿no? Se la equipamos Boom Tutoriales primero New Player White Space Man Grid Selecciona... Bueno, sección 1 La primera pantalla Y básicos Cuando tú empiezas Tú abres Con esta pantalla Bueno, yo no sé muy bien inglés Traduzco así De aquella manera En la primera columna de la izquierda Al descender la orden Tú tienes El tiempo que necesitas Para la última El último renacer No tengo ni idea Tu vida Y tu escudo total Entiendo que Abajo a la izquierda Dice En la columna de la izquierda Bueno, vale Me parece bien Y... Bueno Sobre eso Los Currency Box Eso habla sobre tu No sé qué Mind to Currency Para no sé qué No sé cuántos Importante Extremadamente importante Para ganar offline Currency Entiendo, ¿no? O sea Monedita de los juegos O sea Las moneditas del juego Perdón Si está en rojo Tú no tienes No sé qué No sé cuánto Bla, bla, bla Running Va En la segunda columna Parte 1 Personaje Este es donde No sé qué Uff Es que Cuidado, eh Cuidado, cuidado Que cualquiera Se puede leer todo esto Vamos a ir Pero Y aparte Las diferentes Pestañas Vamos a ir probando Local Save O Club Save Vamos a ir probando A Machete Currency A Braje Nada Eternal Shop Aquí para comprar 2.000 Eternals 150.000 Eternals No tenemos Estos juegos son Los típicos, ¿no? De Que vas Leveando Haciendo click O Teniendo abierto El juego Offline O cosas así, ¿no? Left click Para abrir La habilidad A ver Aquí podemos cambiar De habilidades Cuando tengamos puntos Por hora No tenemos Nada Battlefields Open Area Grid Ancient Depths 1 Estamos subiendo El nivel Creo que estamos Matando Esencias De no sé qué Creo que estamos Leveando Ahora mismo ¿No? Hemos perdido Un poco de vida Ha usado Una habilidad Puede ser eso Derrota a todos Los enemigos Para avanzar Al próximo Al próximo nivel Limpia 10 Oleadas Por así decirlo Stage En una En una área Para desbloquear Nuevas Nuevas ¿Cómo se llama? Features No sé Nuevas Habilidades No, pero Nuevas cosas Y más Equipo poderoso ¿Esto qué es? Ah, es mi vida También Me ha quedado A mitad de vida Cuidado ¿Cómo podemos? Previous Stage Next Stage Vale ¿Cuántos nos hemos cargado ya? Nos hemos tenido que cargar Unos cuantos ¿No? Malformate School Son los bichos Que hay ahora Destruir esos artefactos Ta 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 Clicker Ah, no, no Vamos para atrás Vamos para atrás Vamos al personaje Quieto, parado O sigue Sigue batallando Para, para, para ¿Cómo se para de batallar? Quieto, quieto No pelees, cabrón Ponle escudo Lo que sea ¿No puede llevar escudo? ¿Qué? No sé ¿Cómo hago para que pare? Goes back Goes back Cabrón Goes back Te van a matar Perro Base No Te vas a morir Te vas a morir Te vas a morir Te vas a morir Item drop Power Te vas a morir Jesús Vete para la base Cabrón O solo pelea hasta que muere Igual solo pelea hasta que muere 8 de vida Vamos a ver cuando muere Para empezar a batallar Open the grid Cada nivel No sé qué No, pum Muerto, ¿no? Me ha matado Ok Y ahora resucito Rest in area Mientras tú estás No estás luchando con los enemigos Selecciona Para abrir Open area grid A la cojones Venga Y ya se pone a pelear otra vez Pruébete para la segunda ya Estamos equipando Peor equipo es El que me ha tocado Entonces un cinturón Entonces aquí hay que gestionar El equipo que lleva, ¿no? Toma Mete la hacha esta Ah, que es una Dos manos, coño Bueno Si es una dos manos Mala suerte Mal forma Destruye estos artefactos Ta, 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 ta Alt Alt Left click O right click Para desbloquear Todo su poder Unas botitas Unos guantes Que nada Unas boticas Las que llevo Son mucho mejores Entienden, ¿no? Habilidades Dos puntos Aún no puedo Hasta nivel 5 Nada El tío sigue Matando bichos Sin parar Tenemos 33 de armadura Más 33 de counter O 64 de armadura Le dejo los que llevan Wastes Vale Battlefields Esto sigue pegando Ah, podemos cambiar Ante in depth 3 Por ejemplo Para que me toque Mejor equipo Claro Unas sombreras Venga Una capa O un pecho Armadura Evasión Y counter ¿Y qué hacemos con esto? Se destruye Destruye Emerge a todos los coleccionables De los trofeos En tu inventario Respectivamente Mante pulsado 0,5 segundos Para destruir Todo lo que nos dé Protegir Equipamiento alternativo Ta, 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 ta O sea Vale Un escudo Un amuleto A ver si me cae Un arma buena Y ponemos el escudo Para destruir Un ítem específico Mantén pulsado OK No sé A ver Vamos a probar así Destruye Ay, mierda Hemos destruido Todo menos esto Bueno, mal asunto No pasa nada Battlefield ¿Cómo va? Vamos a la siguiente ya Venga Cámbiate de zona Así ¿Y no puedes ir A la siguiente ya? Por mí Vete a la siguiente Mira un Un cinturón épico Cinturón épico Me falta el casco Armadura No sé qué decirte Vete para la siguiente ya Para el 5 Venga Destruye Destruye Mata gente Uy, aquí le están partiendo el lomo ¿Puede poner un arco? Igual es mejor un arco Vamos con arco Uh, va a ver si no lo acaban de dar Eh, mis habilidades Por favor Pero claro Con el arco Igual aquí no hace nada The first code Con el arco Va a ser que no ¿No? Ah mira No se está curando Con el arco Va a ser que no Por ahora Creo yo Tiene más daño y todo eso Ah, pero no tiene robo de vida Ah, pero no tiene robo de vida el arco ¿Cómo va la batalla? ¿Puedes cambiar para el 6? Pues cambiate para el 6 Settings Disable autosave Anti-solver No sé qué Vale Y esto sigue progresando aquí Supongo que después Vas desbloqueando cosillas Por ahora solo tenemos Butterfish Y después seguirá Desbloqueando cosas nuevas Según vaya subiendo el nivel Entiendo Y si no Jesús Hardcore Tu currency la actual Son 18 de esencia Agua-kening No sé qué Bueno, bueno Un hacha nuevo, ¿no? Y una mano Vamos a ponerle Ay, que no tengo escudo ahora Ahora no tengo escudo Pongo otra vez la hacha esta No tengo escudo Porque no le hemos fumado Nos hemos fumado el escudo, claro Ya se ha muerto otra vez Joder Y venga Clicar Venga, para el 7 Bloquear Probabilidad de bloquear Nada Esto Nada 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 Para el 8 Venga Unos guantes Es que son una mierda Evasión 4 y Counter 4 Pero qué tipo de guantes son esos Pero me da Incrementa crítica La gente una barbaridad Cuidado Y regeneración de vida No están mal Pero los que tengo están muy bien también Cambio de zona para el 9 Y no hay voz Eso que No hay en plan Un voz Para la 10 Venga No hay en plan Anciende No hay voz del bloqueo Un paragón Origen De voz central Anciende Anciende O balazón Stand De voz throng De voz throng Que es la primera zona Una vez acabamos aquí Una vez acabamos aquí ¿A dónde va? ¿Para dónde va el tío? Anciende Puedes ir a balazón Stand ¿Qué es el paragón entonces? Uh Ahí vienen Las pasivas del path of exile ¿Qué le podemos incrementar aquí? Forth shield Incrementa fire damage Cold damage Stretch Health Agilidad Incrementa Physical damage Vamos a ponerle Vida y regeneración de vida Tres paragones Paragón Ahí estamos Ah, otro más Vamos full vida Cambia esto Anciende No, joder Abund Stand Dos Ahí estamos Y origin Aquí podemos ponerle una memoria Current bonus Health O health regeneration Tatatatata Evasión Drop rate Stamina Magic paint 20 de memoria 5 de memoria Solo tenemos 1 Permanentes Vale Y el agua canning Punto de prestigio Bueno Aquí vamos Vamos a ir Mejorando nuestro personaje Entiendo Stats overview Vale Este que sigue ahí Zumbándole Personaje A ver que has Conseguido Crack Cambiamos el hacha Ponemos un escudo Ah, no La maza Chaval Esta 21 de daño 21 con 7 21 con 7 Curly Vale Y unas sombreras Nuevas Tatatatatata Invasión Regeneración Podemos dejar las que tenemos Vamos a poner el casco Que no tengo La pechera La dejamos con la que Genvas Tatatatata Esperan a que me dé un escudo Bueno y pongo el hacha esta ¿Qué le pasa aquí? Podemos ir a la 3 ya Vea A la 3 Nos ha quitado el escudo ya y bueno lo vamos a dejar por aquí chavales que si no me estoy liando estoy atento a todo esto y al final engancha como quien no quiere la cosa está mirando todo el día así que nada suscribiros, darle al like si os gusta compartidlo con vuestros amigos darle de comer al alien yendo a twitch y darle un follow a seguir o un prime lo que queráis nada nos vemos el próximo vengadeu vengadeu